Las cosas que nos rodean, lo que vemos, lo que usamos. Todo mecanismo es el resultado de procesos, de la evolución de estudios y prácticas a lo largo de la historia. Para lograr herramientas útiles en la vida cotidiana, para resolver problemas y sumar eficacia en nuestros oficios, tenemos la oportunidad de conocer la lógica de los mecanismos en distintas disciplinas. Hoy aprenderemos a realizar objetos en carpintería. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos simplemente con prácticas de trazado-medición, sobre una tabla para cortar pan, y terminamos construyendo nuestros propios muebles. Hay gente que está construyendo bancos en este momento, repisas, bibliotecas, aracenas. Y eso es un poco lo que estamos haciendo por estos días. Al llegar acá me encontré con que había muchas mujeres, y eso también es como que te ayuda más a seguir adelante. Las técnicas que se usan son fáciles, y de paso aprovecho para hacer algunos muebles para mi propia casa. En este momento estoy haciendo banquetas, dos, pero pequeñas. Este proceso de encastres se llama escopladura y espiga. Macho y hembra se podría denominar en una forma más sencilla. La escopladura es la ranura que se efectúa en determinada madera. Lo más difícil quizá podría ser el tema de la utilización de las máquinas. En cuanto a la escopladura, realizar las espigas, como todo requiere tiempo. Un trabajo bien terminado es fundamental. Tranquilo tiene que ser. Para eso requiere un cierto grado de paciencia. Eduardo, todo lo que es el tema maquinarias, nos dice cómo lo tenemos que hacer, de qué forma, y luego está supervisándonos constantemente. Mi curso es absolutamente heterogéneo. Tienen señoras, muchachos, señores, diferentes profesiones. Vienen a construir cosas que ellos necesitan. Y a fin de año, ya casi que trabajan solos. La madera fue el primer material de construcción que dispuso el ser humano. Se utilizó como una defensa contra la intemperie. Y más adelante, se emplearía en la construcción de puentes y barcos. El desarrollo industrial de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX transformaron a la madera en un elemento duradero, fuerte y versátil. ¿Tenés las escopladuras hechas, André? Sí, hecha, estoy terminando. ¿Tenés todo listo? Todo listo. Ahora entonces ponemos a medida para preparar las espigas. ¿Está? Una vez que tenemos, Andréa, cortadas las maderas a la medida medianamente necesaria, las pasamos por la cepilladora. Y eso nos va a dejar la medida exacta de lo que precisamos. ¿Está? Vos te quedás de ese lado y las vas tomando a medida que salen. Las ponemos acá. El día que yo empecé acá, Eduardo. Eduardo nos puso unas maderitas como para empezar a practicar. No sabía ni cómo agarrar el serrucho. Cero técnicas de herramientas. Y hoy no, mejor. Hoy, bien. No te digo que somos carpinteros, pero bueno, estamos en eso. Para desarrollar una espiga, primero, lógicamente, se traza, se mide, se traza y se pasa por la sierra. Bueno, Andréa, ahí tenemos los listones preparados para empezar a construir las espigas. Lo podríamos hacer midiéndolo, pero nos movemos con las plantillas, que es mucho más práctico y más seguro en cuanto a la medición. Tenemos la plantilla chica, que va arriba, y la grande, lógicamente, que va abajo. Le vamos a dar tres centímetros de espiga, que eso es lo que va a entrar en la escopladura, que es lo que hiciste vos recién. Ponemos parejito de acá. Trazamos. Trazamos. Y a partir de esta marca hacia afuera, y a partir de esta marca hacia afuera, volvemos a marcar tres centímetros y tres centímetros de cada lado. Posteriormente, lo pasamos acá con la escuadra. Acá con la escuadra. De este lado lo mismo. Siempre apuntamos con el lápiz. Luego trasladamos la escuadra, porque el lápiz nos ofrece una resistencia al mover la escuadra. Entonces ahí terminamos. Invertimos, y si no hicimos macanas, nos tiene que coincidir un punto con el otro. Ahí empezamos a darle la inclinación que queremos a la banqueta. Con la grande hacemos lo mismo. Podemos venir acá. Es repetitivo. ¿Te lo dejo? Pensá que precisamos cuatro cortas y cuatro largas. No. O, si no. ... ... ... 3, 7, 6... La madera es un material fantástico, ¿no? Ya solo el tacto, a uno los olores, un buen pedazo de madera, yo lo veo. He levantado trozos de madera que la gente tira por la calle y yo digo, esto es cedro. Bueno, no es un recorte de madera, pero es diferente a una caja de plástico. En el próximo bloque, seguimos aprendiendo sobre carpintería. Ya volvemos con Mecanismos Cotidianos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos aprendiendo los mecanismos de la carpintería. Un buen carpintero necesita paciencia. Creo que es lo más complicado de enseñar. El vértigo de hoy, queremos hacer todo para ayer y el carpintero no es así. Si quiere hacer todo para ayer, tiene que claudicar. ¡Gracias! 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 Andrés, ahora vamos a poner la guía. Fundamental esto. para que el corte que hacemos de la espiga nos quede parejo. Para desarrollar una espiga se hacen dos cortes paralelos para posteriormente cortar lo que nosotros denominamos razamento, que eso lo hacemos a serrucho. ¡Vamos! Ahora ya estamos en condiciones de cortar acá los razamentos con el serrucho. Esta parte ya te toca a vos. ¡Suscríbete al canal! A partir del cuarto mes ya el alumno empieza ya a no preguntar. Y eso es una pauta concreta. La no pregunta es que ya está marcándose el principio de un camino. No hagas tanto así, secto el corte digamos, no así como una punta de flecha. ¿Está? ¿Listo? La mayoría de los objetos no son una pieza entera, sino la unión de dos o más elementos que forman un todo. Desde objetos de uso cotidiano, un juego, la estructura de nuestras casas, El encastre es uno de los principios básicos de la carpintería, presente en muchas cosas y en diversas escalas, en el cual intervienen cálculos de estructura y las características de los materiales. Después del ensamble de dos partes del banco, donde ya ha sido lijada una parte, vamos a la lijadora y lijamos la otra parte que no vamos a tener acceso posteriormente, lijando la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que hay que tener paciencia, ser detallista en algunas cosas, no en algunas, en todas. Para hacer bien algo, me parece que hay que tener ganas de, o sea, en lo que fuere, a lo que uno se dedica, o al hobby que uno realiza, es ponerle ganas y pasión. Si adquirimos cierta práctica, una vez que cortamos la espiga y los rasamentos y la profundidad de dicha espiga, no tenemos por qué tener ningún inconveniente. Si llega a quedar un poco más gruesa, se le puede pasar la escofil. La terminación es un tema fundamental. Por ahí está bien construido, pero en la mala terminación, ahí se complicó la cosa. El año pasado he hecho dos alacenas, y están en pleno uso. Una mesa ratona y también está en el medio del living. En fin, es gratificante. La espiga tiene un tratamiento que al penetrar en la escopladura se le hace un corte a 45 grados porque se encuentra con la otra espiga que viene por el otro costado. Entonces ahí se forma lo que nosotros denominamos un encadenado. En favor de los muebles de madera debo decir que son absolutamente rendidores y duraderos. Cuando apareció el plástico y los muebles, no estoy hablando mal de esto, y que van a reemplazar a la madera, y que yo no creo que no haya material, no hay material, ni va a aparecer, creo, es humildemente una opinión que reemplace a la madera. Por ejemplo, la mesa que está trabajando Andrea, bueno, acá debo confesar mi edad, tengo 65 años, y lo compré con uno de mis primeros sueldos hace ya 50 años. Y no la compré nueva, se la compré a un señor que en ese momento tenía mi edad, hoy, así que calculo que debemos estar en los 100 años. Bueno, hasta que llegue mi retiro me seguirá acompañando. Una vez que tenemos construidos ambos ensambles, pasamos a controlarlo para ver si quedó paralelo a la pata de la madera, y si penetran la profundidad que nosotros hemos pensado dar, para que no queden detalles de luz en los razamentos. La sensación al terminar un trabajo es una satisfacción bárbara, porque como todo se pone en uso, te dan ganas de mirar tu casa y ver el mueble realizado con cosas adentro. Todo curso te ayuda siempre a ir un poquito más adelante, por ser que nosotros venimos de hacer otras cosas, no en nuestra vida, o sea, no nos dedicamos a esto. Uno siempre se va nutriendo de un montón de cosas. Te estás vinculando con otras personas que no tienen nada que ver con uno. Te fortalece incluso como persona. ¿Recordás por qué le hacíamos la escopladura hasta acá, no? Para no debilitar el ensamble. También. Hoy aprendimos cómo a través de los mecanismos de la carpintería podemos realizar nuestros propios objetos. y los mecanismos de los mecanismos. Gracias por ver el video.